En la oscuridad de la noche, la iluminación juega un papel crucial en nuestra seguridad y comodidad. Pero, ¿qué sucede cuando se iluminan sectores que antes no contaban con iluminación? En una primera etapa se instalaron 4,241 luminarias en la calle 40, entre Transversal 15 y Carrera 29, en la Carrera 23, entre Calles 30 y 40, la Carrera 29, entre Calles 24 y 40, y algunos sectores de la Comuna 2, 4 y 5. Teníamos esa luz que no daba buena iluminación, entonces estaba uno expuesto a cualquier robo, a cualquier atraco, no podíamos salir acá cerca de la casa debido a este tema. Son 176,600 yopaleños que ahora disfrutan de la nueva iluminación, una segunda etapa con recursos dispuestos para modernizar y optimizar el alumbrado público de las comunas 1 hasta la 6. El cambio es muy positivo porque el comercio se mantiene mucho más activo, los jóvenes, los niños pueden jugar a más altas horas de la noche con seguridad de que no les va a pasar nada, igual los habitantes del sector. Gracias a esta inversión, cada rincón de la ciudad se llenará de luz, una luz que es más brillante, más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Claro que ha mejorado muchísimo, obviamente se visualiza mucho más, las personas puedan disfrutar de aquellos espacios donde antes no lo podían hacer. El gran paso es la disminución también, por ejemplo, de consumo de sustancias ecoactivas. Esta es una tercera etapa para la modernización y ampliación del sistema de alumbrado público en zonas identificadas del área urbana y rural del municipio de Yopal. Poblaciones como La Chaparrera, La Niata y Murichal, entre otros sectores, serán beneficiados con 2.529 nuevas luminarias. Desde Yopal, les informó John Navarrete para Enlace 13. ¡Gracias!